Hola, ¿qué tal estáis? Fans de las microcaps, soy Juanse de los Terreros, hoy es 1 de julio de 2020 y os vengo a hablar de, bueno, lo que veis ahí, de 480, de la empresa 480. Bueno, a ver, lo de siempre. Voy a hablar de 480, estos vídeos son informativos, no quiere decir que no esté haciendo ninguna recomendación ni de compra ni de venta de estos, de las empresas de las que hablo o de los activos que pueda hablar en un momento dado, os quiero hacer vídeos informativos y al final que cada uno de nosotros si quiere invertir o desinvertir, que lo haga por su propia cuenta, analizando bien sus propias decisiones de inversión. Entrando en 480, ¿por qué quiero hablar de 480? Porque es una empresa que, bueno, ya ha salido en prensa, por ejemplo, en el 5 días, vimos que 480 se saldrá al MAP a partir de septiembre, pese a la pandemia. Bueno, 480 parece que va a ser la próxima compañía que pueda salir al mercado alternativo sátil, por eso quería comentarlo rápidamente. Por ir, por ir y decir también muy rápidamente que es 480. 480 es una empresa especialista en desarrollo e implantación de soluciones digitales cloud. Bueno, aquí en la web la verdad es que está muy bien explicado. 480 es una empresa tecnológica especializada en desarrollar e implementar soluciones digitales cloud respondiendo a los retos y objetivos de sus clientes en Europa y Latinoamérica. Bueno, aquí veis una descripción, os dice más o menos, bueno, bastante bien lo que hace, dónde está, dónde tiene oficinas, sus unidades de negocio. Y si nos vamos a la parte de inversores, la verdad es que, bueno, aquí ya se comenta que 480 se prepara para salir al mercado alternativo bursátil, al segmento de empresas en expansión. Este año, si no me equivoco, solo ha salido Making Science antes de ocurrir lo que ha ocurrido en el mundo y en nuestro país con el confinamiento y con el problema que hemos tenido sanitario. Y bueno, la verdad es que había varias compañías, yo creo que 480 hubiera salido antes de verano, pero nada de esta situación ha retrasado la salida y yo creo que había alguna que otra salida en marcha. La verdad es que es muy poco, que existan, que este año podemos tener cierta justificación con lo que ha ocurrido, pero el año pasado, si no me equivoco, se incorporaron 3, 4 compañías, creo que fueron 3. Para un mercado alternativo en un país como España, con pymes como las que tenemos, la financiación, intentar conseguir alternativas de financiación distinta a la bancaria, crecer, bueno, la problemática de las pymes que tenemos en España, que en un mercado alternativo se incorporen 3, 4 compañías al año. Es verdad que sus razones y sus causas para ocurrir lo que ha ocurrido existen y podemos entrar un día en detalle en ello, pero creo que es poco, creo que es poco, creo que es un mercado, a día de hoy tiene ya 39 con la salida de Vox Telecom, es un mercado en el segmento de empresas en expansión, es verdad que su finis ahí 80 aproximadamente, muchas veces se habla que en el mercado alternativo dice, pues eso, 120 podríamos decir, pero son 40 empresas, 39 a día de hoy cotizadas y alguna de ellas en situación complicada son pocas. Para mí son pocas, creo que debería haber muchas más y creo que tanto para las empresas, para ayudarlas a crecer, para los inversores tener alternativas de inversión interesante, es que hay que analizarlas, saber los libros que tienen, pero que, bueno, en otro vídeo lo comentaríamos o en otro momento, pero nada, 4,80 va a salir. Lo que digo, en la página, en la parte de inversores, la verdad es que se nota, se nota de alguna manera que fue una de las primeras que entró en el entorno premercado, el entorno premercado es un entorno creado por bolsas y mercados en el que se incorporan compañías para prepararse, perdonar, durante dos, tres años, las preparan para dar el salto al mercado alternativo bursátil, las van rodando, las van diciendo cuáles son las exigencias, dando cierta formación o, bueno, intentando asesorarlas, ayudarlas y, bueno, apoyarlas en el camino hacia la salida al mercado alternativo bursátil, las salidas en una empresa cotizada, en un mercado alternativo como es el MAP en España. Con todo esto lo que hacen, como vemos, pues si ya nos fijamos en la web de 480, pues está bien estructurada, está con información buena o clara para los inversores y se nota, yo creo que es un paso por el entorno premercado que yo creo que lleva tres años en el entorno premercado, después de las primeras y, bueno, aquí vemos en esta pestaña hay una presentación bastante larga de, como vemos aquí, presentación de las cuentas anuales de 2019, un vídeo largo en el que presentan las cuentas, el crecimiento es importante, veremos la valoración a la que sale, el precio de referencia para la acción, pero, bueno, por darnos datos de con qué datos nos movemos, pues 480 en 2019, estas asteriscos son información pro forma, como creo que aquí lo pone, en el Quienes Somos sí que ya es una compañía que ya ha adquirido compañía, ya ha potenciado el crecimiento inorgánico, aquí vemos las unidades de negocio, pero, bueno, en algún sitio tenemos las adquisiciones que han realizado, a ver si lo encuentro, inversores... Bueno, aquí, adquiere dos empresas de sistemas de gestión y ciberseguridad para seguir creciendo, bueno, ya ha potenciado su crecimiento inorgánico, comprando compañías y por eso los ingresos que dan aquí o las cuentas son pro forma, juntando todas las compañías, dependiendo de en qué fecha, por la contabilidad deberá incluir desde la fecha los ingresos, bueno, por no entrar en tecnicismos, decir que, bueno, que nos podemos situar con estos ingresos pro forma con todas las compañías que lo pudieran ingresar en el 2019 juntas y cómo podemos pensar que puede crecer la compañía a futuro y en qué niveles de ingresos y beneficios nos movemos. 5,95 millones ingresos pro forma, 6 millones de euros podemos decir que facturó en 2019, todas las compañías que forman el grupo 480 con un margen bruto de 4,61%, el 78% de los ingresos, el crecimiento en ingresos fue del 23%, del margen bruto del 49% y el EBITDA se situó pro forma en 1,39 millones, 1,4 millones de euros, un 23% sobre los ingresos de margen y un crecimiento del 21% sobre 2018. Como digo, quería comentarlo, es una empresa que parece que si no hay nada y no se tuerce la cosa en la situación, en la economía y en temas sanitarios y no se tuerce a final de este verano, pues septiembre, octubre, septiembre yo creo que va a estar de octubre, si todo va con cierta normalidad en este mundo y en este país y el tema sanitario y económico lo permite, pues parece que está en el camino de salida y que en septiembre, octubre la veremos cotizar. Creo que es interesante ver nuevas compañías a nivel de inversión, sinceramente a día de hoy como no tenemos la valoración a la que va a salir, el precio de referencia, pues bueno, habrá que esperar. El que quiera invertir, pues para eso también hago el vídeo, para que sepa que hay una empresa que va a salir, que es 480, se puede dirigir directamente a la compañía o en un momento dado si me quiere contactar a mí y decir que quiere acudir a la incorporación de esta compañía, el MAP, incorporarse e invertir en 480, pues creo que es Renta4, si no me equivoco, también el asesor registrado y quién estará detrás de la incorporación de 480 al MAP, por lo tanto. Lo celebro, celebro que salgan compañías, que se decidan, sobre todo en este tiempo tan complicado que vivimos, pues que haya una compañía que quiera dar el salto y 480, la verdad es que lleva, lo que digo, años preparándose para esto y parece que ya llega el momento de incorporarse al MAP. Es una compañía, como hemos dicho, como hemos dicho, es una compañía de desarrollo e implementación de soluciones digitales cloud. Hay varias líneas de negocio, unidades de negocio, bueno, sus productos, proyectos, ciberseguridad. Entraremos más adelante en profundidad en la compañía o un poquito más en profundidad, analizarla, ver a qué valoración sale, situarnos, pues una compañía de 6 millones de euros de ingresos, de una evita de 1,4 y veremos el precio y cómo sale. Pero bueno, lo dicho, queréis deciros que creo que es bueno que salgan compañías en un mercado alternativo como es el MAP. Tenemos a 480 en la pista de despegue, como si dijéramos, y para septiembre-octubre podrá salir a cotizar esta compañía. Como siempre, espero que os haya resultado interesante este vídeo, audio que lo escuche por audio, por podcast y nada, nos vemos en el siguiente vídeo o audio. Un saludo. Un saludo.